Bueno, a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo video, estreno de The Forest, The Source of The Forest Hoy chicos y chicas, capítulo 8, final, final de esta aventura Y para que hoy podáis disfrutar del final, porque estaba complicada la cosa Vamos a hacerlo el estreno, así que tomároslo como un mini directo en el que vamos a ir al final de The Source of The Forest Estamos enfrente del búnker final, estamos ya oliendo el éxito Eso sí, creo que voy a guardar partida en otro slot, en otro hueco Por si quiero intentar otro final o por si queremos hacer alguna tontería después de pasar el juego Así que espero vuestros likes, suscríbete si no lo estás y disfruta del estreno Y si estás viendo esto después del estreno, pues disfrútalo también, que es un video de The Source of The Forest, último capítulo Estamos frente al búnker final, que entendemos es el final del juego ¿No? Puede ser Y si no has visto estos últimos capítulos, te aconsejo verlos porque en todos los capítulos pasa algo súper espectacular Concretamente ayer fuimos al búnker de la katana y vimos una cinemática increíble En el que veíamos a un hijo y a un padre disparar a una aberración de la naturaleza Y a una señora secuestrándolos y a nosotros, a nosotros, a yo, el protagonista, nos dejaba tirados como si tal cosa Así que chicos y chicas, un saludo a todos Tómate esto como que te estoy saludando Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás en tu casa, en la calle, en tu cuarto, en la cama, en el móvil, en el ordenador, en la televisión Bueno, donde quieras estar, en la tablet Pero yo estoy nervioso Eso es como, así es como estoy yo Yo estoy nervioso porque el último capítulo siempre tienes esas ganas de ver lo que pasa El gusanillo y el estómago de los nervios Y sobre todo que no sé si será difícil, fácil, será una tontería No lo creo, no lo creo De momento estamos viendo cosas bastante espectaculares Ayer vimos un mutante nuevo y bastante asustado Bueno chicos, pues aquí estamos Son of the forest y ese puntito verde que veis justo en el medio de la pantalla Es el búnker final, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a revisar si tenemos algo de valor por aquí Como una placa base, por ejemplo Y nos podemos hacer incluso una... Eso es... Eso es... No puedo llevar nada, no puedo llevar nada Uy ¿Qué le pasa a esto? ¿Esto es mi casa? No entiendo nada ¿Por qué la suelto y la dejo en el aire? ¿Qué está pasando? Los bugs son solo de forest Bueno chicos y chicas, ahí están los mutantes todavía Los caníbales, mejor dicho, siempre los confundo ¿Y qué podemos hacer con esta placa base que nos han dado? Pues tenemos dos de hecho Ya tengo dos bombas de reloj Pero creo que me voy a hacer otra Creo que me voy a hacer otra bomba de reloj Porque es tremenda La bomba de reloj es brutal Un, dos, tres, cuatro, cinco Tenemos tres bombas de reloj Cócteles, monotov Tenemos un equipo que es brutal Tenemos un equipo que es brutal Por cierto chicos Han metido un mini parche Un mini parche Que pedía mucha gente Para poder acceder a los objetos más rápido Si tú abres el menú Y seleccionas cualquier objeto Ahora vais a ver Que aparece una especie de cajetita Ahí lo veis Cajecita Justo encima de equipar Justo encima de equipar Ahí No lo veis porque lo tengo en mi cara Pero hay un botón Entonces la katana me la voy a poner en el uno ¿Vale? Entonces si yo le doy al uno Saco la katana Y si le doy a la G la guardo Uno, katana ¿Vale? Entonces ahora no hay que abrir la mochila Que para combates va a estar espectacular Entonces ¿Qué me pongo en el dos? Pues me voy a poner por ejemplo la bomba de reloj En el tres me voy a poner las pastillas Entonces tengo Arma cuerpo a cuerpo Bomba Pastillas Y me falta arma a distancia Que va a ser el revólver El revólver me lo voy a poner en el tres Y las pastillas en el cuatro ¿De acuerdo? Me podría poner incluso la pistola aturdidora O las granadas ¿Cuántas tengo de aturdidoras? Vale Entonces uno katana Dos bomba Tres revólver Cuatro pastillas Y me las tomo su bobo Y cinco revólver Vale pues cuidado con los números Cuidado con los números que sin querer te la tomas ¿Vale? Entonces si le doy al cuatro me curo Hombre Está bien Está bien poder curarte rápido Que no se olvide Vale chicos Y que no se olvide Nos ponemos la armadura de oro La armadura dorada Que nos da Fíjate lo que nos da Y me puedo poner incluso la máscara de oro No porque la máscara de oro la llevaré en la mano Vale chicos Chicas Pues ahora sí que sí Espero que estéis preparados Vamos al final del juego Chicos y chicas Sé que no me despido de Kelvin No me despido de Virginia Pero Probablemente lo hagamos otro día Pero No quería dejar pasar la oportunidad De estando Frente al búnker definitivo Frente al búnker final Pues no pasárnoslo ¿No? Creo que sería muy triste Volver a dar la vuelta A toda la isla Cuando estamos delante De este momento ¿No? De hecho he visto que hay gente Que se ha pasado el juego sin querer ¿Sabes? Porque tú estás explorando Tú si no sabes que este es el búnker final Tú vienes y Y te lo pasas ¿Sabes? Entonces Sí he visto gente confundirse con eso Aquí está chicos y chicas El búnker final De Sons of the Forest Pero Pepe Se nota que es el búnker final Bueno ¿Por qué? Porque es una puerta Así Pues no No se tiene por qué notar que es el final Hay más puertas a las que has entrado con tarjetas Así que no No se tiene por qué ver que es el final Bueno Es que no veo un culo Aquí no podemos pasar Cambia la música Un poco de lag Un poco de lag Vale Estoy nervioso No negaré que estoy muy nervioso Por los mutantes que pueda haber aquí abajo O lo que pueda encontrar Hay nervio Hay mucho nervio Hay mucho nervio Bastilla rápido La verdad que no sé por qué voy con la katana De hecho Deberíamos ir con Con mi ballesta Lo que no sé Cuántas flechas tengo ¿Con la ballesta o con el arco? ¿Cuántas flechas de ballesta tengo? Solo tengo una flecha de ballesta No Vamos con el arco Y con las flechas En 3D Me cago con el arco Estoy bobo Aquí deberíamos ir ya con Con todo Estoy nervioso chicos Estoy bastante nervioso No me gusta Este nervio Estoy sufriendo Porque hay un peluche ahí Silencio Hay mucho silencio Hay mucho silencio Y sangre De momento no hay nada No hay absolutamente nada Música Hay música Habemos música Recordemos que aquí también se consigue la escopeta ¿De acuerdo? La segunda escopeta Que la primera se la haría Virginia Entiendo que estos cuadros Tienen que ver con el lore El cubo Es una especie de cubo O de caja Que cayó a la tierra desde el cielo ¿No? Y como que la veneran ¿O qué? Tiene pinta de que la veneran Es que estos momentos de tensión Yeah Yeah Libro rescate Yeah Aquí parece que está todo bastante guay Menudo cine tienen aquí montado Aquí fíjate que no hay muchas cosas tiradas por el suelo Debe ser un búnker bastante especial No hay nada destruido Por así decirlo está todo en orden ¿No? ¡Escopeta chicos! Que he cogido la escopeta sin darme cuenta Vale entonces Si tengo la escopeta ¿Dónde está la escopeta aquí? La voy a combinar ¿Con qué la puedo combinar? Con esto ¿No? El riel de escopeta Tengo que la mi escopeta es brutal ¿No? Incluso la mira láser de juego Mira La mira láser a mi escopeta Dios que la música está toda alta tío Pero no tengo copyright ¿Me pongo la escopeta en rápido o qué? ¿En qué tengo el revólver? ¿Revolver en el 3? Nada vamos con la escopeta En el 3 Aquí está la escopeta Pedazo bicho ¿Eh? Claro si me pongo la mira ¿Para qué quiero esto? ¿Sabes? O sea ¿Para qué quiero apuntar? Nada me voy a quitar la mina Que menudo La mira no sirve realmente Para el revólver a lo mejor sí Claro O sea Yo no puedo decir Vale Estoy cagado ¿Eh? No sé que me puedo esperar De este sitio O sea Si está la música puesta Es que aquí había alguien Hace nada ¿Eh? Y este le cayó mal Al jefe A ver ¿Dónde vamos? De momento Mira Chicos, chicas Creo que este es el punto definitivo Vamos a guardar Aquí De acuerdo En otro slot Porque creo que este es el punto definitivo De no retorno Creo que a partir de aquí Si vamos hacia adelante Ya no podemos Retroceder Creo Igual sí Pero es lo que suele pasar en estos sitios Correo electrónico Mira Las cruces queman a los demonios Por eso tengo una cruz ¿No? Interesante Las cruces queman a los demonios Vale Creo que hay que ir por ahí ¿Vale? Detrás del váter Del baño Sí, aquí ya no hay nada más Entonces ¿Eso será una señal Para que me coloque Esto? Voy a ir por aquí Chicos La puerta Del trailer La puerta Del trailer Y para esto Se necesita La armadura de oro Que ya conseguimos O sea que El trailer de la katana Es obligatorio Porque se escucha la música todavía No sé qué puedo esperar por aquí O sea Aquí no debería haber Nada ni nadie ¿No? Lava Por supuesto Una cueva Siento que por la lava No puedo ir ¿No? ¡Ah! ¡Quemo a estos bichos! Estos son los que se queman Pues toma Quémate Cerdo ¡Esos son los demonios! Vale, 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 vale Pues qué momento Para descubrirlo Demonios Claro, es que Lo he tomado como una señal Me hice justo eso Uf, qué miedo, tío Se me acaba la batería, tío Qué miedo, tío Esto da mucho miedo No sé qué esperarme, chicos Chicas Estoy cagado Estoy cagado Se me acaba la batería Muchos demonios de estos Se queman Se queman Ostras Esta cruz Esta cruz es poderío Esta cruz es poderosa Bueno, poderosa o no No veo un culo Por favor Gracias Un momento de racanear Con la linterna O igual sí Igual es momento De racanear Con la linterna Si no vemos nada Uf, vamos, Pepe Tú puedes De momento Me he visto Tres demonios Se me ayuda a miedo, eh Las calos fríos Ahuyentamos Ahuyentamos a nuestros demonios Recordemos que yo Tengo un tatuaje Que pone Fight Demons ¿Os acordáis? Que se ve En la intro Pero pueden correr Por el fuego Y se queman Igual Yo no sé Donde estoy yendo Estoy yendo En inframundo Chicos Vale, me han dado Me han dado Pero tengo Una buena armadura Estoy muy bien En este sitio Me quitan vida, eh Una armadura Como tengo muchas pastillas Este sitio es súper raro ¿Dónde creéis Que vamos a llegar? Es muy raro El sitio Porque Para empezar Los demonios Incluso podrían haber ido Al edificio Y por suerte No había ninguno Pero viven En el fuego ¿De qué se alimentan Estos demonios? Pero ¿Y a dónde Vamos a llegar A parada? Estaban detrás De una puerta Blindada Pues por primera vez Estoy un poco Pasando De ellos Out Demon Demonia ¿Qué pone ahí? Este Permanece en el cubo O sea, que en el cubo Estás a salvo O que el de los demonios Están en el cubo O sea, que miedo Son feísimos Tío Son como Voldemort Tío, me dan mucho Mal rollo Me dan mucho Mal rollo Que rata No había muerto Me he llevado Dos golpes De gratis No se muere ¿Qué me iba a decir A mí que la cruz Al final Le iba a ser tan útil Desde luego Te ahorra munición No puedo Cargar más Armadura Vale ¿Qué coño me estoy dando? No sé dónde estoy yendo Solo voy para adelante Menudo Final Endemoniado El capítulo se tiene que llamar El final de los demonios Son sus mejores Final de los demonios Fight demons O sea, que la cruz Era súper importante Y yo la conseguí Sin querer, ¿sabes? ¿Os acordáis que la conseguimos Sin querer? Que de repente Vi la cruz Y dije Bueno, pues no la cruz Y es para rezar Sí, sí Para rezar Lo que va a ser para rezar Es que no se me acabe la batería Pero que pueden ir por encima Del fuego Pero se queman No tiene mucho sentido Dios, da miedo este sitio Chicos, chicas Estoy yendo a las profundidades Del universo Me voy dando la vuelta Por si me siguen Porque como no las estoy matando Pues no me fío Vale, no tengo ni idea Ya sí que sí Necesito ver un vídeo De explicación de la historia Porque estoy flipando No sé dónde estoy yendo Ni a dónde me dirijo Ni nada Solo veo bichos de estos Que dan un cague Pero se asustan De la cruz O sea La cruz no es vital Pero si la tienes Pues ya está Vital son otras cosas También te digo Les estoy dejando a todos vivos Te imaginas que me rodean Ahora Una de las razones Por las que los estoy dejando vivos Es porque La linterna Se me va a gastar Y me voy a poner a llorar Estoy temblando Chicos Ay que me quemo Me he caído a la lava Ay que miedo Vale La verdad es que no entiendo muy bien La armadura que llevo puesta O sea me han pegado varios golpes Pero no he perdido vida O sea no he perdido armadura Pierdo vida Mantén a tus amigos cerca ¿Quién es este tío? ¿Y por qué ponen 30 segundos? Kelvin Virginia ¿Me puedo despedir de Kelvin? Estamos en el cubo Eso es una bomba Que va a petar toda la isla ¿Qué es esto? ¿Qué se han fumado los The Souls of the Forest? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué leches era eso? ¿Qué leches era eso? Chicos Que tiene una cabeza Se lo va a comer ¡Virginia! Y Kelvin se ríe Kelvin no te rías No estoy entendiendo Absolutamente nada No parece que haya jefe final Estoy perdidísimo Entiendo que ese es Mi padre El padre de Timmy Y puedo o irme O volver Estos son los diferentes finales ¿No? Pues me piro de esta isla Fout Demons Peleé contra los demonios Vámonos de esta isla De demonios Vámonos de aquí Viva Viva ¡Virginia también se viene! ¡Virginia! ¡Y Kelvin! Pues si nos vamos todos Anda ya Final feliz Pues chicos y chicas Final feliz de Sons of the Forest desbloqueado Fout Demons Entiendo que hay un final En el que te puedes quedar ahí Por alguna razón Precisamente en el puerto Donde hemos terminado Y bueno chicos y chicas En 25 minutos Hemos terminado el juego Hemos ido un poco a piñón Pero honestamente Esperaba Un jefe final Igual que en el Sons of the Forest 1 Entiendo que lo digo Todo el final Porque El jefe final Han sido los demonios ¿Vale? Encontrarte todos Esos demonios En todo ese trayecto Es el jefe final Pero teniendo a la cruz Es solamente un paseo Y tenemos esa armadura Se nos han quitado de vida Y yo preocupado Con el equipo Preocupado con la armadura Preocupado con las explosiones Y al final No hemos tenido que hacer Prácticamente nada Entonces ahora Cuarto partida Antes de entrar En la cámara Podríamos volver a la cámara Y el camino Bueno Bien, pero no Si es correcto Antes de empezar Pues bien Entras a la cámara Y cuando Te muestras la kinemática En lugar de irte Con el padre Con el tímido Pues te vas Hacia atrás En el camino Pero De momento Esto es lo de El final Es un juego En la gente que hay Al final Es que Yo creo que no es tu O hubo otras gente Pero cuando un juego Triunfa Pues al final Te puedes permitir Traer a más gente Y además El juego ha vendido Miles y miles y miles De copias No sé si O millones de copias Pues al final Habla de dinero Que es el final Para pagar A la gente Para pagar A la gente Que es el final Que es el final Que es el final De los juegos Y así Que es el final Que es el final Este es un juego Que casi Viene Muchamente Tengo la más Ver Que no Tengo la más Que ver Pero es un juego Que es el final Bueno a ver Cada uno Claro Que no Tengo tiempo Estás Con Tornadura Estás Con Historia Con Tornisita Con Tranceor Con Ingenia Con Kelvin Cada uno Lo he visto Finalmente Pero Para que me quedo Para vivir Para tallar Contra alguien A lo mejor Que me saltado Pepe A lo mejor Que me saltado Algo No sé Lo realizaré Y si hay Al final Os lo traeré De acuerdo Pero este Es el Al juego Pausa Tornos De eso No No Es un video Es extremadamente largo Que no hubiera dado tiempo Tener un evento Pero Prefería Que hoy Os Tiros Y Los Tiros Por eso Lo he Grabado Y Os Tiros 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 Vale Bueno Hay Hay Tres Tres Y Pam Pam Y Como Quiero Ver Como Se Desbloquean Por si Lo puedo Hacer yo Porque Ya que He guardado Justo Antes De hecho Tengo Dos Guardadas Fuera Y Dentro Del Búnker Osea Que Realmente Puedo Hacer Cualquier Cosa A ver Ahora Donde Empiezo Vale Empiezo En el Menú Puedo Darle A un Jugador Y Puedo Continuar La Partida Dentro Del Búnker O Justo Fuera En el Día 25 Y Ir Si os ha gustado Este vídeo Espero vuestros likes Suscribiros Si no lo estáis A mi Me ha gustado Mucho Me ha molado Un montón Espero que el estreno Os haya gustado Un saludito Especial a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Si os gusta Mucho Puede que hagamos Otros finales Vale Hasta la próxima Chao Pues chicas Aprovechando Que es un vídeo Y lo puedo editar Bienvenidos a esta escena Post créditos En la que os diré Los tres finales De Sons of the Forest El final que hemos conseguido Es el más completo En el que Virginia Se viene con nosotros Y la rescatamos De esa isla De demonios El segundo final Sería Darse la vuelta Del helicóptero Ir a por nuestras cosas Y decirle adiós A Timmy Y a su padre Y a Kelvin En teoría Y el tercer final Sería Si no has Conseguido Hacerte amigo De Virginia Pues Virginia No se va contigo Tan fácil Como eso Así que No creo que merezca la pena Repetir nada Para ver esto De momento Vamos a terminar aquí La serie De Sons of the Forest Por cierto Disculpadme Porque en los créditos No se ha escuchado Absolutamente nada Porque la música Estaba a todo trapo Parecía ser una discoteca A altas horas de la madrugada Y si la actualización De dentro de 7 días Merece la pena La probaremos La jugaremos Y a ver que tal Así que chicos y chicas Hasta aquí el vídeo Si que si La escena post créditos En la que os he contado Los finales Creo que no merece la pena Verlos Básicamente Tendría que matar a Virginia Para subirme al helicóptero Sin Virginia Y no voy a ir a por Virginia Para matarla Y el siguiente final es Volver a pasar por los demonios Darme la vuelta Y decirle adiós Así que nada chicos Espero que os haya gustado mucho Un fuerte saludo Hasta la próxima Chao Chao Chao